Conmigo pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si soñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! ¡Como siempre! Si no me das Si no me das He vivido las mujeres Mujer ¿Sabes qué? Ya di mi vida Y mis besos Te hago las rejas Te hago las rejas Mujer ¡Quiero mi fe! Que me confiaba de ti Que me he besado Para todos por aquí Te hago las rejas Si no me das ¡Como siempre! Si no me da Toma el de una Volumen top Si no me das Sus mí me falla Todas fue que me die Todas las manos arriba Todas las manos arriba Todas, todas, todas Todas las manos arriba Estamos haciendo conmigo Para el control Para nuestros anandes ¿No? La mano se abrida ¡Venamos! La mano se abrida La mano se abrida La mano se abrida La mano se abrida